Y le agradezco a todo Barraca por darme esta mano y gracias a mi familia hoy estoy acá. Y muy emocionado, no tengo palabras para agradecer. Jugás, pero corres mucho, corriste tanto que llegaste hasta acá, hasta este día y cumpliste un sueño. Sí, la verdad que muy contento y esto es gracias a mi familia que lucha el día a día y nunca me dejó solo. Tuvieron más nunca que nunca y siempre estuvieron en la buena y en la mala. Y gracias a ellos hoy estoy acá. Ya habías ido al banco otros partidos, no te había tocado la chance. Contame el momento en que Rodo te llama y te dice que vas a entrar. No, no lo podía creer, no lo sabían de meterme. La verdad que no tenía ganas de todo, pero la verdad que estaba muy emocionado y tenía ganas de pisar la cancha allá. Sí, sin palabras. Y en la primera que tocaste te hicieron un favo encima. Encima eso, pero bueno, muy contento, para agarrar confianza. Bien, Fede. ¿Del equipo cómo lo viste? El equipo, la verdad, muy bien y la verdad que sin palabras, no tengo palabras. Muy bien el equipo todo y el equipo está muy bien y muy mentalmente muy bien. Así que ahora vamos a River y a seguir trabajando y a seguir mejorando. Sos joven, pero también sos consciente de que este es el comienzo, que hay que seguir laburando, que hay que mantenerse, que estás ante una posibilidad, que peleaste siempre, como vos lo decías. Luchaste mucho por esto, así que bueno, disfrutalo y que sea con lo mejor. Muchas gracias y saludos a todos los barraqueños.